Los precios de la mayoría de los combustibles bajarán para la semana del 3 al 9 de noviembre por disposición del Ministerio de Industria y Comercio. En ese sentido, la gasolina premium se venderá a 235 pesos por galón, bajará a 2 pesos con 40 centavos. La regular se venderá a 223 pesos con 30 centavos, bajará a 2 pesos con 90 centavos. El gasoil regular se venderá a 195 pesos con 80 centavos por galón y el óptimo, 207 pesos con 90 centavos por galón. Ambos subirán 2 pesos el gas licuado de petróleo se venderá a 119 pesos con 40 centavos por galón, bajará a 2 pesos con 40 centavos y el gas natural continuará vendiéndose a 28 pesos con 97 centavos.